¿Qué tal? Muy buena noche, sea bienvenido a su programa El Análisis de la Noticia a la Medida. Es un gusto acompañarles y por supuesto acompañar a Julio Talamonti como cada noche. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buena noche para ti, buena noche para usted, televidente de TN23 y también radio escucha, ahí de Radio Cadena Sonora y sus 31 frecuencias. Hoy, como todas las noches, Sandy, tenemos tres temas y vamos a empezar con uno que le interesa a gran parte de la población guatemalteca, tanto de adultos como jóvenes. Inicio de clases, incierto, reinicio, no sé cómo llamarle. ¿Qué nos dices tú? Así es, Julio, y es que hoy fue un foro virtual en el cual participó la ministra de Educación, donde se trataron los retos y los desafíos en un panorama inesperado, como el caso del COVID-19. Y en este foro, la ministra comentó, entonces, cómo está la situación de las clases. ¿Será que ya se tendrá una fecha para dar inicio a estas de manera presencial? A continuación, ella da detalles al respecto. Gracias, efectivamente, y es que desde casa le dimos seguimiento a la participación de la ministra de Educación, Claudia Ruiz, en el foro de ministros de Educación de Iberoamérica, el cual llevó por nombre desafíos y oportunidades de los sistemas educativos ante el contexto inesperado, esto relacionado a la pandemia por el COVID-19. La titular de la cartera representando a Guatemala daba a conocer cuáles fueron esas estrategias que se han implementado en cuanto a la educación de los menores a distancia, esto debido al COVID-19 y recordando que el sector educativo fue uno de los primeros que se vieron paralizados para evitar la propagación del COVID-19. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, señalaba que en conjunto con los maestros se han preparado protocolos, esto para poder llevar la educación a los 4.5 millones de estudiantes, estos únicamente del sector primario y pre-primario. Asimismo, se hablaba y surge el tema conversación acerca de cuándo será la reactivación de los centros educativos o de las clases, a lo que la ministra de Educación señaló que hasta el momento no se cuenta con una fecha exacta, ya que este sector sería el último en reactivar actividades debido a la vulnerabilidad de los niños y además que el gobierno ha privilegiado la salud de este sector y asimismo la de los maestros, por lo tanto, hasta el momento este no es un panorama que se tiene claro, no se sabe si el año finalizará por medio de estas plataformas digitales o cómo se ha llevado a cabo la educación de los menores a distancia. Sin embargo, también se hacía mención acerca de los protocolos que se han trabajado en cuanto a la educación y esto la ministra adelantó que se ha trabajado en una mesa técnica para enviar a los estudiantes kit de higiene personal y asimismo con un instructivo para que ellos sepan cómo utilizarlo en algún momento que pudieran reactivarse las clases. Sin embargo, como he indicado hace algunos momentos, esto aún no se contempla, según la ministra de Educación, aún no se tiene fecha, pero resaltó que es importante que los estudiantes se vayan preparando en este contexto debido a que al regresar a clases será importante que ellos tengan en cuenta todas estas medidas de prevención ante el COVID-19. Asimismo señalaba que la preocupación por parte de los padres y maestros persiste ante la pandemia y por lo tanto, pues ellos continuarán trabajando de esta forma para garantizar la salud y la educación de los estudiantes. Estos fueron los temas que se abordaron dentro de este foro, como les indicaba, que llevó por nombre desafío y oportunidades de los sistemas educativos ante un contexto inesperado, un foro de ministros de Educación de Iberoamérica. Con esta información regreso con ustedes. Sin lugar a dudas, creo que el sector educativo ha sido uno de los más afectados ante esta crisis del COVID-19. Y veamos unos datos para que juntos hagamos un análisis, Sandy, de este tema. Las clases fueron de las primeras actividades, que de una forma obviamente lógica, se suspendieron de manera indefinida hasta la fecha por parte del gobierno de la República, dada la alta posibilidad de contagio. De hecho, se dice que entre un 20 y 60 por ciento de contagios pueden darse si las clases se reactivan de manera presencial. En cuanto al incremento, me refiero en porcentaje. Seguramente no ha sido fácil esta suspensión de clases y la forma en que se está llevando ahora, ni para los mismos docentes y mucho menos para los alumnos. En muchos casos, el adaptarse a educación a distancia, ya sea a través de guías de estudio o ya sea a través de plataformas virtuales, es algo a lo cual ninguno estábamos acostumbrados. Digo ninguno porque sabes que son ya 26 años dando clases y estamos inmersos en esta situación. En la estrategia planteada para la vuelta a la normalidad de la población guatemalteca, el retomar las clases presenciales, Sandy, es una de las últimas medidas que se contempla. Definitivamente, Julio, sabemos que las aglomeraciones no están permitidas y que va a ser una de las últimas etapas entonces en las cuales se estará dando a conocer y sobre todo también que va a mantener ciertas medidas, pero en este momento no vemos entonces que próximamente se podría realizar esta situación. Y aquí van los retos también de la educación, te diría. Sí, Sandy. Es decir, las estrategias, las didácticas tienen que ir cambiando, tienen que ir incluso pues conquistando también el interés de los alumnos, Julio, porque a lo mejor el primer mes te diría que inició esta medida, bueno, la emoción y todo, pero yo te lo planteo desde el punto de vista de un alumno, en el cual al final si tú no vas variando con esas didácticas, pierdes el interés y obviamente hasta puede existir mayor número de estudiantes que decidan declinar de las clases. Sandy, exactamente, te lo voy a hablar, digamos, con un poco de propiedad y por eso mencionaba 26 años a los cuales, entre otras cosas, me he dedicado a la docencia. Nivel preprimario, primario, básico, diversificado y de hace ya muchos años en las universidades de este país, nunca, 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 nunca va a ser lo mismo el sustituir una clase presencial de carácter magistral con audiovisuales, si tú quieres, con explicación, respondiendo preguntas, in situ, donde hay una interacción, pues, que es bastante activa, a una clase que por muy buena que pueda ser, sea a través de una plataforma virtual o de una guía de estudio, que por muy buena, muy completa, muy explicativa pueda ser, pues también esté el hándicap de que quien enseña no está allí presencialmente para podértelo explicar, para poder resolver esas dudas, como tú lo decías. Imagínate, si incluso a nivel presencial es un reto lograr atraer la atención de los estudiantes, porque siempre hay alguien que se pierde, que pierde el interés en la clase. Es correcto. Imagínate tú en el tema virtual, donde obviamente no va a estar la presencia del maestro que puede estar llamando la atención, bueno, preste atención, preguntándole también al alumno para verificar si sí le llegó el mensaje, sino que en este punto la educación queda mucho por el autoaprendizaje también, el cual el interés del estudiante y en parte también el acompañamiento de los padres, en el caso de los pequeños, tiene que ser primordial, Julio. Totalmente, Sandy. A ver, Guatemala todavía en este tema de la educación es un país que está en vías de desarrollo, ¿verdad? No es un país que se puede equiparar, por ejemplo, a los europeos, que todo esto de las plataformas virtuales forman parte del día a día, hasta para temas educativos. Ya, de hecho, en países bien desarrollados, Europa, Estados Unidos, algunos países asiáticos, el hecho de las clases online, hasta para las universidades, es algo del día a día. Pero, ¿qué pasa en Guatemala? A ver, muchos dicen, plataforma virtual versus guías de estudio que sean físicas. Claro, la mayoría se podrá decantar, prefiero lo virtual, más rápido es mejor. Yo no digo que no. Pero, ¿qué pasa si un día, porque esto también es una crisis completa que conlleva a veces la crisis económica, no tienes internet? ¿Qué pasa si un día no tienes acceso, por ejemplo, a una computadora, un teléfono inteligente o a una señal de wifi que te pueda dar esta situación? Bueno, entonces ahí viene la gran debilidad. Bueno, entonces nos vamos a las guías de estudio que están preparadas para que el alumno lo haga en casa. Está bien, eso me parece una buena opción, si las puedes combinar ambas. Pero volvemos al círculo sin fin del inicio. No está la persona, la institución, el maestro y todo el cuerpo docente y todo el personal administrativo que puede resolverte no solo las dudas, sino que puede resolverte muchas situaciones del día a día que en la educación se necesitan. La pregunta es, Andy, ¿qué va a pasar realmente? Por el momento está suspendido. ¿Terminamos el año de esta manera, ya sea virtual o por guías que son preparadas por los maestros? ¿O se retomarán las clases, aun que se utilicen los meses, por ejemplo, de noviembre y diciembre para terminar el año lectivo? Mira, al final sería recomendable llegar hasta noviembre y diciembre. Es correcto. Pero, repito, se tiene que buscar una forma en la cual de verdad este conocimiento pueda llegar de una manera efectiva, de una manera interactiva también para que el estudiante, porque si en este momento le dices, mire, va a llegar hasta finales de año las clases, cualquiera se va a desmotivar, Julio. Cualquiera. Si no están, entonces, teniendo ese seguimiento también es muy importante, porque hablamos del tema virtual, ¿verdad? Que ha venido a ayudar y aún así tiene ciertas debilidades que ya tú no has marcado. Pero imagínate, no todos los hogares guatemaltecos tienen acceso a internet y ni siquiera una computadora, un teléfono inteligente. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Funciona para cierto sector, pero no para todos, por lo menos en Guatemala. Ahí es donde está la situación. A ver, es bien complicado el ponerse realmente en dos situaciones. Digamos que vamos primero con las instituciones públicas, las escuelas públicas, los institutos públicos. ¿Qué pasa allí? Es decir, si estás en la capital, puedes utilizarlo digital, pero en el interior de la República, ¿será que de verdad lo puedes hacer? Aún aquí en la capital hay lugares, hay estratos inclusive de alumnos que no les es factible. Pero, ¿te parece? Si vemos otros datos, ya para ir cadenciando un poquito este tema, pero darle un sustento también, nuestra producción los pone allí para que usted los vea o los escuche. Sandy, en este momento, al final le cuento a lo que queda claro, es que no hay nada claro. La duda, si las clases podrán retomarse aún extendiendo el ciclo escolar, eso todavía queda en el ambiente. Un dato importante en las escuelas e institutos públicos es el poder garantizar el suministro constante y suficiente, por ejemplo, de agua, de gel e implementar el uso de la mascarilla cuando ya se retomen las clases presenciales, ya sea en lo público o en lo privado. Otra dificultad será el mantener el distanciamiento social entre los alumnos y volver, como tú dijiste, a motivarlos para retomar las clases. Por último, y entre otros, muchos posibles temas en áreas como el corredor seco, entre otras. Solo por mencionar una en Guatemala, ¿cuál sería el impacto, por ejemplo, del COVID-19 en niños con algún grado de desnutrición que de pronto, si no se toman las medidas correspondientes, pues se puedan poner aún más en riesgo de lo que ya están? Definitivamente, el riesgo sería bastante alto, Julio, porque sabemos también los porcentajes de desnutrición, tanto aguda como crónica, que tenemos en nuestro país y obviamente es un factor de riesgo. Sin duda, Julio, el papel de los maestros en este momento es muy importante. El papel de los padres de familia también, porque obviamente los maestros van desarrollando las guías, van desarrollando entonces cómo se va realizando cada clase y cómo el estudiante debe seguir con su aprendizaje, pero los padres de familia al final son los que le dan ese acompañamiento, ese seguimiento también para que el contenido se pueda desarrollar. Y ojalá que dentro de este contenido también se incluya constantemente estas medidas de prevención para que los niños, pues bueno, ya lo vean como parte. Si estamos hablando de una nueva normalidad, empecemos con los pequeños entonces de el lavado de manos, la utilización de una mascarilla, también el tema del distanciamiento social, para que esto entonces ya se vuelva en ellos una práctica, un hábito finalmente, Julio, y que a la larga también den el ejemplo a quienes no lo tienen, como los padres, por ejemplo. Bien dicho, una gran conclusión, recuérdelo usted, derecho humano número 23, derecho a la educación, en algún momento habrá que retomar la misma, así que bueno, a esperar cuáles son las directrices y mientras tanto a estar en esta nueva situación en la que nos encontramos hasta en el tema educativo. Cuando regresemos de la pausa comercial, vamos a analizar el mensaje del presidente este miércoles. Tenemos las cifras también, el día con mayores muertes registradas por COVID-19, después de la pausa, la información completa, por favor, siga en sintonía. Por favor, no cambie, porque nosotros somos a la medida. Así es, el día con más muerte, 20 personas perdieron la vida en esta jornada por el COVID-19 y además de ello, se confirmaron 174 nuevos casos. A continuación tenemos el resumen del mensaje por cadena nacional. Cerramos el día con los siguientes datos, 174 casos positivos, de estos 109 son masculinos y 65 femeninos. Este día lamentamos profundamente el fallecimiento de 20 personas. crece de sexo masculino, de las edades de 66, 55, 58, 42, 61, 69, 59, 47, 68, 39, 56, 48 y 60 años. Así como de 7 de sexo femenino, de 84, 82, 61, 72, 60, 45 y 53 años. Nuestras condolencias para sus familiares. Realizamos un total de mil 621 pruebas y contamos con 105 pacientes recuperados. Tenemos 4 mil 686 casos activos en el país, 929 pacientes recuperados, para un total de 5 mil 760 casos. Bueno, y ahora veamos algunas situaciones muy importantes, porque yo sé que a usted le gustan los datos. Antes de empezar el análisis, Sandy, yo quería revisar algunos de ellos y lo primero que me llama la atención es el número de muertes. Pero, ¿te parece si antes de ver eso tenemos otra información? Por supuesto que sí. Y es que hoy también dentro de este mensaje de cadena nacional, el presidente de la República se pronunció. Y en este tema, él hizo obviamente el énfasis en la cantidad de fallecidos que se registraron en esta jornada, los 20 muertos que le dimos a conocer. Además de ello, también hizo el llamado para que juntos combatamos el COVID-19. El presidente Alejandro Yamatei se refirió a las causas que llevaron a la muerte a 20 personas durante las últimas horas. El día que más decesos se han registrado por esta enfermedad. Tenemos un día triste, el día con más fallecidos en esta crisis. Y eso se debe por una simple y sencilla razón. Cerca de dos terceras partes de esas personas llegaron ya en un estado que era imposible recuperarlos. Tenemos el caso de una persona que nos lo llevaron a las tres de la mañana al hospital y a las cuatro fallecía. Era prácticamente imposible salvarle la vida. Yo quiero pedirles un gran favor. No tengamos miedo de ir a los hospitales, a los centros de salud. No tengamos miedo de quedarnos en la casa arropados pensando que esto va a pasar. No va a pasar tan fácil. Sobre todo, si ustedes se fijaron, las edades de la persona, en su inmensa mayoría, son arriba de 60 años las que fallecieron el día de hoy. Y todas, casi todas tenían una enfermedad concomitante, es decir, tenían algo más. Problemas cardíacos, problemas de obesidad, problemas de presión arterial alta. Tenemos que poner de nuestra parte. Quiero pedirles, por favor, vayan a los centros hospitalarios, vayan a los centros de salud. También se refirió a que al haber contenido la pandemia desde la primera etapa, ha permitido al gobierno enfrentar el virus, sin que haya colapsado la red hospitalaria y logrando la recuperación de cientos de personas. En Guatemala reaccionamos con aciertos, también nos equivocamos, pero la realidad es que hoy tenemos una curva muy lenta de propagación y esa es la única forma que nuestro sistema de salud podría haber enfrentado esta crisis mundial. Ningún país en el mundo, por muy buenos sistemas de salud que tuvieran antes de esta pandemia, han podido suplir las necesidades de todos los infectados. Nosotros, mal que bien, con hospitales obsoletos, con personas que a duras penas, en muchos de los casos superan los 60 años de edad, trabajadores de la salud, con serios problemas en cuanto al número de camas por cada mil habitantes, tuvimos y reaccionamos y nos preparamos. Hoy no tenemos hospitales en salud pública colapsados, hoy tenemos gente que se ha ido recuperando como hoy lo estamos viendo, 105 personas recuperadas, cinco veces más que las personas fallecidas. Son buenas noticias a pesar de todo. A ver, definitivamente usted escuchó los datos, tanto del ministro como lo que dijo el presidente. Antes de hacer el análisis, le parece si de manera sucinta, solo para poder iniciar y contextualizar. Vemos un resumen de estos datos, Andy, porque esto es muy importante. 174 fueron los infectados que se detectaron el día de hoy. Hubo una ligera baja, eso hay que decirlo, comparado a los registros reportados el día de ayer. Ahora, ya vamos por 5 mil 760 casos de COVID-19, de los cuales son 4 mil 686 activos. Voy a hablar de las personas que se han recuperado, 929, muy bueno. Pero, Sandy, a ver, hay 143 muertes en total de personas que no han podido ganarle la batalla al COVID-19. Pero hoy, hoy, y eso es lo que quiero recalcar, hoy es el día que ha marcado algo demasiado trágico. 20 personas más fallecieron solo hoy por esta enfermedad, lo que nos da realmente un, no sé, nos da una bofetada en la cara, por decirlo de alguna manera. Y nos llama la atención de lo peligroso que es el COVID-19. Definitivamente, Julio, los casos que se registran hoy, la mayoría iban en los rangos de 60 años, 50, 60 años. Pero también había unos de 40 años que también se registraban, y el presidente bien lo aclaraba, son personas que ya tenían enfermedades anteriores, que incluso algunos con obesidad. Entonces, en este punto es muy importante resaltar algo, tenemos que cuidarnos en la medida de lo posible, Julio, el tema de la alimentación. Uno, para evitar entonces que nuestras defensas se bajen, porque sabemos que es uno de los puntos también que nos ponen a nosotros como personas vulnerables, el tener defensas bajas, y obviamente controlar lo que comemos en este momento. Sabemos que en situaciones como estas, donde hay mucha incertidumbre, puede existir también el tema de la mala alimentación. ¿Por qué? Porque te da ansiedad. Es correcto. Y obviamente entonces hay que prestarle atención a nuestra salud. Sandy, lo has dicho de buena manera, vulnerables, altamente vulnerables, muy tecnológicos, muy capaces, pleno siglo XXI, una situación que es impresionante en comparación de la humanidad que ha vivido antes que nosotros. Pero, un virus que no podemos ni siquiera ver con nuestras capacidades humanas, ha venido a desnudar la realidad de nuestra especie humana, precisamente. Como a pesar de todos los avances científicos, de todos los avances tecnológicos, de todo lo que tú quieras que existe, siempre nos pueden poner de rodillas ante una pandemia, ante una enfermedad como esta. Factores como las enfermedades crónicas que se pueden padecer, factores como la edad de alguna manera relativa, que también puede ser. Pero factores también como una malnutrición, que tú has dicho que es algo que aquí en Guatemala se da tanto, pues llevan a poner en riesgo y a romper paradigmas de que no solo las personas de 60, 70, 80 años son los vulnerables, personas de 40, de 50, hasta de 20 han muerto y aquí en Guatemala se han infectado inclusive bebés, como tú recordarás. Efectivamente, Julio. Hoy lamentamos estas cifras, especialmente con el número de fallecidos, 20 personas que pierden la batalla de esta forma. La verdad es que nos ponen que pensar, Julio, y la pregunta es qué tanto estamos haciendo nosotros para cuidarnos, qué tanto estamos siguiendo las medidas recomendadas, las medidas básicas, te diría yo, el uso de la mascarilla correctamente, el lavado constante de manos, el distanciamiento social. Son tres puntos básicos que nos podrían ayudar y bueno, si podemos aumentar también el tema de la prevención, sería fantástico. Sería fantástico, pero a pesar de todo eso, vemos como una pandemia como esta, aunque la hemos sabido controlar, digamos en comparación a otros países, pega y pega fuerte y 20 personas fallecidas, o en otro caso 143 fallecidos en total, es algo muy duro. Veamos otros datos, por favor, porque yo sé que usted quiere tener este reporte que diariamente le damos acá por el programa a la medida. Así que esto es muy importante, Sandy, el tema de las distintas regiones. Vamos a ver el número de casos en la región número uno, departamento de Guatemala, bueno, qué te digo, 3,945 casos, Chimaltenango 194 y Zacatepeque 138, la región más golpeada por el COVID-19. La número dos, Quetzaltenango 106 casos, Totonicapán 36, Huehuetenango 61, San Marcos 296, Sandy. La región número tres, Izabal con 44 positivos, Zacapa con 45, Chiquimula 23, Jalapa 23 y El Progreso, con un número bastante alto para ser un departamento tan pequeño, 132. Mientras que en la región número cuatro, Jutiapa registra ya 71 infectados de COVID-19, Santa Rosa 103, Escuintla 142, Xuchitepeque 69, Retaluleo 37 y la última de las regiones, en este caso la número cinco, Alta Verapaz con 35 casos, Quiché con 42, Sololá 94, Petén 19, se ha mantenido muchos días en esa cifra y Baja Verapaz con 105. Sea como sea, parece que día con día, independientemente que hoy bajó la cifra de detectados en cuanto a la infección del COVID-19, lamentablemente eso se opaca ante 20 personas que fallecieron el día de hoy. Definitivamente. Hoy también el presidente hablaba acerca de la ruta en la cual se establecería la reactivación económica y social. Es correcto. Y es muy importante recalcar esto porque obviamente es algo que muchos estamos esperando, te diría, porque también me incluyo, pero hay algo muy importante, que si nosotros no cumplimos entonces con las disposiciones, con las medidas de prevención, no vamos a ir avanzando en las fases efectivamente. Entonces tenemos que ser de verdad muy disciplinados, muy responsables, porque de nosotros va a depender que lleguemos entonces a la última fase, son cuatro fases en total. Fase 0, 1, 2, 3 y 4. Exactamente. Y de esta forma vamos a ir reactivando la economía, las actividades sociales, obviamente con ciertas medidas de prevención, hasta que se acabe este virus o hasta que se encuentre una cura, pues vamos a tener que adaptarnos a esa nueva normalidad que le han llamado. Quiero concluir el tema con lo que has dicho. La nueva normalidad, ¿qué le puedo decir? Es cuidarse, es prevenir, es ser íntegro con usted para cuidarse no solo usted, sino que su familia. Su familia lo necesita, no se deje guiar por lo que pueden decir otros. El COVID-19 está allí y hoy nos recuerda que es algo mortal. Así que Sandy, terminamos este tema. Por supuesto, vamos a hacer una pausa, pero al regresar, la DIACO está realizando algunos monitoreos porque han llegado denuncias sobre cobros excesivos. ¿A qué establecimientos? Bueno, cuando regresemos, ¿te parece que lo veamos? Por supuesto, ya volvemos. Quédese con la curiosidad y regresamos en un instante. Somos a la medida. Regresamos con nuestro tercer tema de análisis y es acerca de la DIACO y los monitoreos que realiza. La DIACO ha dado a conocer que han evidenciado algunos cobros excesivos en sanatorios y que no descartan interponer denuncias penales. Tras haber recibido diversas denuncias por supuestas alzas injustificadas en los servicios prestados por hospitales y clínicas médicas privadas, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, inició una serie de verificaciones en esos lugares. Según la entidad, algunos centros asistenciales se estarían aprovechando de la crisis generada por el COVID-19 para realizar cobros excesivos, con porcentajes que superan hasta el 3.000 por ciento. Es por eso que se están realizando verificaciones específicas en los hospitales privados, ya que tanto las tiendas de barrio, los mercados, los supermercados, los colegios y en este caso los hospitales deben de exhibir sus precios. Debe haber una cartelera donde el consumidor pueda saber los precios de los productos para tomar mejor su decisión de estar en ese servicio o no tomar ese servicio. Lo que sí es cierto es que hemos visto en las denuncias que hay un aprovechamiento total en el tema del cobro de medicamentos. Medicamentos que cuestan 37 quetzales en un hospital grande, que nosotros hemos estado verificando los hospitales privados y ahora pues estamos verificando los hospitales pequeños que se encuentran en diferentes zonas de la capital de Guatemala y también hay denuncias de los departamentos en donde se están dando atropellos a los cobros que se están dando a los consumidores guatemaltecos y con ello vemos que por ejemplo un producto que cuesta 37 quetzales en un hospital grande se le está facturando a un consumidor en 1,087 quetzales en un hospital pequeño. Con esto queremos hacer un llamado a todos los consumidores para que no se dejen sorprender por estos cobros ilegales porque es totalmente desproporcionado el cobrar un 3,000% más El precio de un producto realmente va más allá de cualquier razón económica solicitamos a los consumidores primero que no consumamos en estos establecimientos segundo que denunciemos tercero que exijamos nuestros derechos como consumidores que haya exhibición de precios en todos los establecimientos comerciales No descartan la posibilidad de presentar denuncias penales ante el Ministerio Público por el presunto delito de estafa Wow, ¿qué le parece? Hasta un 3,000% más Veamos algunos datos porque le quiero recordar algo de todos nosotros es conocido lo siguiente uno de los derechos fundamentales y ya lo va a ver usted en pantalla o lo escuchará en Radio Cadena Sonora a través de mi voz uno de los derechos fundamentales o derecho humano garantizado no solo por nuestra constitución, Sandy sino que también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho a la salud Ahora bien, para proteger a la ciudadanía de supuestos excesos o de abusos en cobros o suministros de servicios en su momento fue creada la Dirección de Atención al Consumidor más conocida como la DIACO Contextualizando, en medio de la crisis sanitaria que ya es bastante crisis porque es crisis sanitaria, económica, social y laboral se ha puesto en evidencia la especulación de todo tipo incluida la especulación en cobros de servicios de salud esto atañe de manera particular a las instituciones obviamente de salud privadas en algunas ya que existen denuncias no importa si son grandes, pequeñas, hospitales, sanatorios, clínicas que evidencian excesos en el cobro de servicios comunes recalco que no es en todas pero si hay muchas denuncias impuestas ante la DIACO por este tipo de abusos te imaginas tú, por ejemplo, solo por mencionar una el hecho de que en una institución de salud privada el servicio diario de intensivo 1.700 mientras que en otras 7.200 y tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí, no? Efectivamente, Julio por eso creo que sí es importante que se le dé seguimiento a este tema con la DIACO y que obviamente al verificar entonces estos excesos que también se le pueda dar el seguimiento penal porque hay que establecer también, Julio, un antecedente porque si no, ¿qué puede pasar más adelante? porque sabemos también de que hay quienes se pueden incluso aprovechar de la situación que se está viviendo y creo que incluso la situación económica no está para estos incrementos, sin duda hay que privilegiar la salud también y obviamente también apoyarnos porque quien va a un hospital privado en muchas ocasiones es no necesariamente porque tiene todo el dinero para poderlo pagar sino porque también hacen ciertos sacrificios porque sabemos entonces que hay cierto temor incluso por los hospitales públicos en este momento Así es, así es, Andy eso es, a ver una sociedad mercantil como se le conoce en derecho mercantil es lo que coloquialmente los guatemaltecos llamamos empresas y todos estamos de acuerdo que una empresa al ser privada tiene un ánimo, tiene un fin el ánimo de lucro es decir, tener una ganancia de eso nadie se aparta pero tiene que hablar a ver cierto de eso al final Exactamente aprovecharse Una ganancia razonable no significa ya una especulación no significa un aprovechamiento no significa convertirse realmente en explotadores en algunos casos de esta situación tanto es así que la misma directora de la DIACO decía un medicamento que costaba 34 quetzales en uno en el otro se eleva hasta 700 veces su costo esto realmente es increíble lo importante en este caso es que el consumidor tiene que saber que tiene derechos y estos derechos debe hacerlos valer interponiendo precisamente de una vez se lo digo al 1544 que es el teléfono de la DIACO su denuncia que no me contestan o que están saturados bueno vaya a la página web todos tenemos ahora teléfonos inteligentes computadora o el acceso a algo y ahí la puede también interponer de manera escrita de forma digital Sandy Es importante que incluso si usted ha pasado por una situación como esta donde ha verificado el exceso en el pago de ciertos servicios hospitalarios que pueda interponer su denuncia Julio porque a veces también pasa que que se queda únicamente en una queja en una red social a veces pero una queja que se le hace a otra persona mira pagué esto y ahí se quedó y no ejercemos nuestro derecho también a interponer una denuncia claro que sí Sandy a ver todo negocio cuando digo todo negocio es todo negocio sin excepción fuera de tener su patente de comercio y otras cosas para poder funcionar tiene que tener a la vista del usuario del cliente lo que es el libro de quejas ahí usted puede y debe hacer su denuncia pero ¿te parece si lo contextualizamos? porque probablemente alguno de nuestros televidentes o radioescuchas no lo haya anotado vea por favor en pantalla sígame con lo siguiente es importante Sandy que cada ciudadano guatemalteco conozca sus derechos y cuando sean este tipo de excesos como tú bien los llamaste hay que formalizar la denuncia ¿a qué teléfono? bueno al 1544 ¿me permites? lo repito una vez más 1544 yo creo que ya lo anotó en su mente en su corazón en todos lados la DIACO tiene la obligación Sandy de investigar cada denuncia para determinar la veracidad de la misma y poder proceder tú lo decías muy bien primero con sanciones administrativas pero en este caso también con denuncias penales si corresponden ¿verdad? importante será considerar que el miedo a posibles contagios tú también lo mencionabas de manera muy oportuna en hospitales nacionales hospitales públicos hacen que muchas personas prefieran ese sacrificio de acudir a los servicios privados de salud pero también importante será ver la contundencia para poder resolver las denuncias por parte de la DIACO que se vean las acciones pues la especulación los excesos y los abusos no deben ser tolerados mucho menos en este instante que estamos en una crisis sanitaria de COVID-19 en temas tan delicados como la salud del guatemalteco no se vale jugar con la salud sabemos que obviamente se necesita este servicio y por lo tanto las personas esperan una un trato digno un trato justo precio justo exactamente y que obviamente se cumpla también para qué llegar a estos excesos Julio hay que pensar entonces el ofrecer un servicio de salud finalmente es un servicio humanitario también de vocación efectivamente entonces estaremos pendientes para ver qué procede qué hará la DIACO no descartan denuncias penales bueno esperemos que finalmente lo puedan hacer es correcto a ver con tu venia y la venia de usted en casa vamos a una pausa comercial recuerde no cambia porque somos a la medida y le agradecemos estar acá todavía para esta parte final de su programa de análisis a la medida sabe usted que autoridades de salud levantaron hoy un cordón sanitario que había sido impuesto durante 32 días en una colonia del municipio de San Juan Zacatepeque si no lo sabe por favor vea la información acá en a la medida a las 5 de la mañana de este miércoles 3 de junio se suspendió el cordón sanitario en la colonia Monte Carlo 2 de la aldea Lode Mejía de San Juan Zacatepeque la medida fue tomada debido a que se reportaron 22 casos positivos de coronavirus todos los vecinos estuvieron en cuarentena ya gracias a Dios ya podemos salir porque gracias a Dios de todo corazón que levantó el cordón sanitario verdad y estamos afectando si nos afectaba porque ya no habíamos quedado sin recursos y gracias a Dios ya podemos salir a trabajar hoy a las 5 abrieron si hoy a las 5 y ustedes 31 días pasaron acá si 31 días pasamos aquí 22 casos dice que habían acá pues también dicen que 22 pero algunos creen que no que no habían tantos casos ¿hay temor todavía? pues gracias a Dios ya no ¿ya no? ya no ¿están fáciles? sí, gracias a Dios sí solo nos recomendamos en las manos de Dios que Dios nos guarde y nos cuide de esa enfermedad bendito Dios ya todo ha pasado que bueno hemos estado ahí encerrados pero con la misericordia de Dios hemos salido adelante ¿y no quedó temor de si hay más casos o no caballero? no ya no yo creo que ya ya hemos pasado ya hemos pasado todo esto que lo crítico ya ya lo que lo que estamos viviendo pues y las personas que resultaron ya fueron trasladadas a otro lado ya no se mantienen acá entonces no, ya no no, no o sea hay personas que sí ya vinieron ajá pero no hay desconfianza entre vecinos no, no hay desconfianza todos los recibimos en el nombre de Dios a todos y vinieron se fueron nos pusimos tristes pero han venido y le damos gracias a Dios porque Él los ha traído de regreso gracias a Dios sí, ya tranquila gracias a mi Dios que Él nos guardó de todo esto y sí qué alegre que hubo temor en su momento pues sí hubo un poquito de temor pero ay gracias a Dios todo bien con Dios nos guardó de todo esto las medidas de precaución continúan al ingreso y salida de la colonia todos los vecinos deberán de utilizar mascarilla y mantener el distanciamiento para evitar la propagación de la pandemia el vicepresidente de la república dio a conocer los resultados de su visita a los municipios del departamento de Zorolá que se encuentran en estado de sitio el vicepresidente de la república Guillermo Castillo se refirió a los resultados de la aplicación del estado de sitio que se decretó en los municipios de Nahualá Santa Catarina y Xtahuacán cuyos pobladores mantienen enfrentamiento por tierras y en Santa Lucía Autatlán donde se esconden las armas el proceso de negociación va a avanzar hay una muy buena voluntad de las partes para analizar temas limítrofes pero no solo eso sino otras situaciones más porque por información que se tiene sabemos que otros grupos que operan al margen de la ley queriendo sacar ventaja de esta situación pues están generando esas zozobras y del estado de sitio pues ya en los tres días pasados se tiene la información de personas detenidas de armas incautadas escopetas ametralladoras artefactos hechizos que ocasionan daño y eso obviamente es lo que queremos evitar así que con la comisión negociadora en donde también participa el señor ministro de agricultura gobernador y el representante del presidente en comisión de diálogo nos vamos a reunir esta semana para seguir estableciendo la hoja de ruta el vicepresidente Guillermo Castillo indicó que los vecinos y alcaldes de los municipios de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán recomendaron al ejecutivo que el estado de sitio se mantenga el tiempo necesario hasta que encuentren una solución al problema territorial para evitar más muerte de personas con el fin de activar la economía hoy se otorgó un paquete de becas educativas para empresarios dentro del paquete de apoyo se incluyen 100 becas para diplomados en línea 5 becas de maestrías en liderazgo conferencias virtuales o presenciales entre otros recursos de apoyo para la reactivación económica haremos entrega de distintos programas entre ellos maestrías completas de las cuales no tendrá que pagar absolutamente nada ninguno de los participantes diplomados completos de las cuales tampoco tendrá que pagar ninguno de los participantes conferencias en las cuales podrán desarrollar habilidades en este caso a los pequeños y medianos empresarios que el día de hoy requieren de herramientas puntuales para poder lograr la sostenibilidad de sus negocios y al mismo tiempo lograr mantener los empleos de sus empresas y poder seguir generando empleos quiero destacar que las MIPIMES representan la mayor proporción de las empresas y del empleo y su progreso es indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo dinamizando las economías locales y generando a su vez fuentes de empleo y mejoras comerciales en Guatemala existen más de medio millón de MIPIMES presentes en todas las actividades económicas y que generan aproximadamente el 94% de fuentes de empleo en el país y bueno que le puedo decir más que gracias por su sintonía recuerde nosotros nos vamos pero regresamos mañana así es que descanse feliz noche chao hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina